A ver, ¿quién es Erika? ¿Quién es Erika? ¿Quién es Erika? ¿Quién es Erika? ¿Sí es cierto? ¡Venga los ampliosos muchachos! ¡Y queda de encima! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños Erika! Muchas felicidades Erika y verás que podemos despeinar esos rulos. Vamos a ponerle sombrerito a Erika. Permítame, y con mucho cariño, de parte del hombre más enamorado, de parte del hombre más feliz, de parte de mi amigo Johnny, para ti con mucho cariño hoy por ser bien tu santo, por ser bien tu cumpleaños Erika. ¡Feliz día que escucha Erika, porque pasamos fuerte, fuerte! ¡Tres, uno, por la cumpleaños Erika! ¡Irika! ¡Irika! ¡Viva la cumpleaños Erika! ¡Que viva! ¡Claro que sí Erika! ¡Qué linda está! Bueno, ya la nochecita en que vengo a saludar. ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! Porque sabemos, pues, sabemos, Erika, de que el día, el día en que tú naciste, Erika, nacieron en todas las flores. Y en la fila del bautizo, cantaron los ruiseñores. Y, pues, aquí en esta noche, se le viene, se le viene anocheciendo Erika. ¡Y a la luz! ¡Y a la luz! ¡Y a la luz del día no sin Dios! Hoy por ser, Erika, no sé, 15, 18, 20, ¡tu veinte! ¡Y a la luz de un aplauso! ¡Y que viva la cumpleaños Erika! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Bueno, vamos a pedirle, pues, que alguien nos ayude con la tortita para que no se la pase cargada toda y se nos va a cansar, Erika. Erika, bueno, de más está preguntarte si estás casada, soltera, vida, divorciada, con hijos, sin hijos, con herencia o sin herencia, porque ya sabemos que nos envía, pues, Johnny. Así que, con mucho cariño de parte de Johnny, hoy en tu cumpleaños, permítenos dedicarte unas lindas canciones de parte del hombre más feliz, de parte del hombre más enamorado y, sobre todo, el hombre más fiel. Porque Johnny y el mariachi son los hombres más fieles de todo chimbote. ¡Sí, cierto! ¡Sí, cierto! ¡Johnny! ¡Sí, cierto, Johnny! ¡Claro! Así que vamos a hacer una lindísima canción aquí para la cumpleañosera. Una canción que dice, pues, que si nos dejan, vamos a ser felices siempre. Y esta te la envía Johnny, con mucho cariño. ¡Uh! ¡Ay, Johnny y el mariachi, adiós! Vamos a cantarle, pues, aquí a la cumpleaños Erika. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Porque nosotros, Erika, sabemos de que tú y Johnny van a ser felices todavía. Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo. Y si nos dejan, haremos de las nubes de ese pelo. Y ahí, juntitos, en tu colchón y ahí, abrazaditos, apachurraditos, será lo que soñamos. Y ahí, juntitos, en tu colchón y ahí, abrazaditos, será lo que soñamos. Si lo se deja Y claro Claro que vivirán su amor Siempre Que esto es de parte de mi amigo Chorica No se encuentra aquí pues porque está pues Elaborando en alta mar Así que pues de parte de él Un fuerte abrazo y un beso enorme Y pues ahí tocándole el corazón suyo Erika, feliz cumpleaños Pero sabes que Erika, todo bonito Toda la noche, hasta la noche está bonita La noche está bella Así como tú Erika Pero sabes que el día de ayer Erika, el día de ayer, mira fíjate Ayer a espaldas tuyas Mira, ayer A escondidas tuyas Erika, mira, a mí no me gusta el chisme Erika, pero sabes que Buenos cómplices nos han tocado el día de hoy El día de ayer pues Erika te hemos preparado Una sorpresa, el día de ayer te hemos preparado Una sorpresita muy bonita, así que muchachos Este es el momento para echar las sorpresas Este es el momento para echar las sorpresas Que tanto que preguntaban a qué hora la sorpresa ¿A qué hora la sorpresa? Este es el momento para echarle la sorpresa Erika, vas a escuchar el corito que te hemos preparado Vas a escuchar el corito que te hemos ensayado Porque si se acuerdan cómo hemos ensayado ¿Cierto? Si se acuerdan, ¿cierto? Entonces cuando se era María de China O sea, vaya a comida con la palpita Dice ¡Pah! Muchachos A la cuenta de atrás el corito Fuerte, fuerte Dice ¡Un, dos, tres! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pero escuche! ¡Pero escuche a Erika y el corito! ¡Escuche, escuche el corito! ¡Felicidades! 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 ¡Que tengas dicha Erika todita la vida! ¡Míranos! Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor Para abrazarte con amor y saludarte con fervor Recibe nuestra admiración en esta ofrenda musical ¡Que lleva el corito de la familia cantando a la Felicidad Borda Vista! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Pero escuche ese corito con mucha fuerza Borda Vista! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Venale, María Cheño! ¡Y hemos tirado cohetes! ¡Revientan de los cohetes! ¡Miren en el cielo! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Los cohetes! ¡Y que viva la cumpleaños! ¡Que viva! ¡Que viva y que beba! ¡Que beba! ¡Que beba y que invite! Erika, lo que sí me dijo, pues Johnny, es de que él no es celoso contigo ¿Es cierto? ¿No es celoso? Y eso es muy bien Porque el amor es confianza ¿Es cierto? El amor es confianza Así que vamos muchachos a cantarle a la cumpleañera Vamos a cantarle a Erika Y vamos a pedirles a ustedes que nos acompañen en un corito El corito es facilísimo El corito dice ¡La, la, 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 lai! ¡Qué abusadas mamacitas! ¡Que ya llegó tu aventurero, Erika! Un muchacho simpático y charachero Bien adelante de corazón Sincero, Villa Corito Venga, muchachones Pero, híjole, qué bárbara, Erika Ay, cómo te has puesto, Erika Y yo soy tu aventurero El mundo no importa nada Cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo Porque dicen que a nosotros los varones fieles A nosotros los varones así enamorados y sinceros Así como Johnny, así como Ruli Porque acá estamos puros fieles Aquí estamos puros varones fieles A nosotros nos gustan ser las mujeres bellas, encantadoras Pero los mariachis, uy, Dios mío Dicen que a los mariachis les gustan así las mujeres de rulos Así, así las mujeres así de gafas sensuales Así chaparritas Apretaditas Y si tienen esposo o novio Y si tienen herencias Ay, mejor Ahora, uy, me gustan Las altas y las chaparritas Las flancas y las gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encanta la chata de cara bonita Me gusta la suera que no sea celosa Me encanta la chata de cara bonita Que tengan mamás y muy buenas señoras Me gusta la corta de tejas Que tengan hermanos que no sea celoso Que tengan sus novios cara de baboso Me gusta la vida Me encanta el amor Soy aventurero de vacilador Y por eso es que lo vamos a pasar genial Hoy en tu cumpleaños Erika, feliz día Muchas felicidades Erika Vengale, claro Claro que sí Erika Tu aventurero soy Y te viva la cumpleañera Que viva Que viva y que beba Que beba Erika, ¿con quién nos encontramos por aquí? No sé Hijos, hermanos, primos No lo sé Y esa es la hija Una, una hijita Pero la otra está al fondo Muy bien Aquí son las cuñadas Son las cuñadas Esa es la comadrita Aquí tenemos sobrinos La comadre, compadre Los cuñados Esa es la concuñado Porque aquí tenemos a A la Pinky A la avenida de España Pues hombre Que se ha venido de España Me estáis filipando Ah, dímelo La vecina Ahí está la vecina Los vecinos Muy bien Aquí pues los muchachos Bueno, ¿saben qué? Yo conversé con Johnny Y yo le dije Mi trabajo ¿Cómo es? Y él me dijo No te preocupes Mariachi Tú entrégate por completo Tú dalo todo Tú déjalo todo Así que yo le dije No hay problemas Entonces genial Tenemos también por ahí De parte del permiso Del esposo Pues para poder hacer Bien el trabajo Así que Sin restricciones Lo que viene a continuación Erika Es el momento Entre la cumpleañera Y el mariachi O sea Erika Lo que viene a continuación Es algo entre tú Y yo Erika Tú relájate Erika Tú diviértete Disfruta Erika Y sobre todo Erika Déjate llevar Erika Tú no vas a hacer nada Yo lo voy a hacer Todo Erika Tú tranquila Yo nervioso Erika Así que le empezamos ¿Ok? Por favor aquí la niñita Tápese los ojitos Hija Por favor Tápese los ojitos Muy bien Por aquí la otra niñita Tápese los ojos Muy bien Empezamos muchachos Listo Los varones fieles Así como el mariachi Se preparan para silbar Las mujeres se preparan Para gritar Porque Erika Para ti Este es un show En rojo Oye Erika Y yo quiero escuchar fuerte Una bulla Por la cumpleañera No mentira Johnny no Mentira Mentira Johnny ¿Cómo crees? Mentira Yo quisiera que le traigan Un vasito a la cumpleañera Un vasito de cicia Con agüita Un vasito de cicia Con vino Un vasito de cicia Con agüita Vieron mis que tequila Jamaica Toplinder Con gaseoso Cerveza Porque Esa es la carta De bebidas Que tenemos Erika Tenemos agüita Vino pisco De quira Jamaica De brindarle Mon gaseoso Cerveza Porque hoy le echamos Un brindis Hoy le echamos Un trago Hoy le hacemos Salud Salud Contigo Erika Y tráigale Una copa A la cumpleañera Que tiene sed Vamos a mojar La garganta Y vamos a brindar Contigo De parte de Johnny Con mucho amor Con mucho cariño Por ser la mujer Más hermosa Por ser la mujer Más bella Erika Dice así ¿Para qué Me hace llorar? Míralos Que no los ves Como te quieren Mucho ¿Para qué Me hace sufrir? ¿Y qué no ves? ¿Qué más no puedo? Si yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolores Y nunca 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 Había tomado Y claro Si es que se la saben Muchachos Si se la saben Cantamos todos Dice ¿Por qué ¿Por qué Fuerte? Fuerte 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 ¡Tres No Por la Cumpleañera Yjí 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 Y que viva La cumpleañera Que viva Que viva Y que beba Ese tequila blanco Le han traído Bien Mexicano Bueno ahora que ya tenemos aquí la tortita como para que no se me cansen cargándola así que muchachos llegó el momento ya que tenemos aquí la tortita, tenemos a la cumpleañera muchachos llegó el momento de cantar el tradicional compañero feliz en el mero mero estilo mexicano para el cual pedimos a los amigos, a los niños que nos acompañen con la papita que estamos todos juntos porque, ay por cierto la vela la vela no vino con velas no hay velas no hay velas, bueno ya no importa igualito así que muchachos ahora si, ya que tenemos la torta sin velas, llegó el momento de cantar el tradicional compañero feliz en el mero mero estilo mexicano para el pedimos a los amigos, a los niños que nos acompañen con la papita cantamos todos juntos porque el que no canta, no come torta y échale mariachi venga, que se escuche la papita todo el mundo, venga, venga que se escuche la papita, arriba que se escuche la papita y cantamos todo fuerte, fuerte, dice cumpleaños feliz te deseamos a ti cumpleaños feliz de corazón Erika, te lo desean todos ellos en especial Johnny y que los cumples feliz feliz que los cumples feliz feliz que los cumples felices hasta el año feliz y que viva la cumpleaños 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 que los cumpleaños y que viva la cumpleaños Jesús ¡Gracias!